¡Ey! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Sekirazo. Sí, me voy con unos tres días. A ver, el jueves... A ver, espera, ¿qué día soy? Hoy es... Hoy es lunes, pero me voy el martes. Bueno, hoy es martes para vosotros. Hoy es martes, y mañana, y pasa mañana. Y ya está. Eso es todo. Así es, jaja. Bueno, pues eso. Voy a... Jugar al Sekirazo, brazo. Vamos a darle ahí a tope. Sekirazo. Nada como el bueno del Sekirazo. Siempre entra. Ahí estamos, ¿no? En el Sekirazo, siempre. Porque en el Sekirazo es donde pasan las cosas de verdad. Cuando te peleas con monos, esas cosas. Bueno, lo que decía, me voy mañana. Que el jueves, el jueves estoy aquí otra vez. Pero igual vuelvo un poco tarde y no me da tiempo de empezar ahí mi directamente la hostia. Entonces, pues, lo que voy a hacer va a ser dejar un vídeo ahí todo preparado. Y si vuelvo a tiempo, pues directo a las tres. Y ya está. ¿Dónde estábamos? Vale. Estaba aquí y ahí hay un mono chungo. Hoy sí. Hoy le ganamos, ya veréis. Fuiu. Yo soy buenísimo, tío. Nada, en realidad estoy desentrenado de huevos. No sé qué hacer. Con mi vida. ¡Ay, Jesús! Vale, no. Estoy bastante desentrenado ahora mismo, amigos. Así que no me... Seguramente pierda. Muera bastante rápido ahora. No creo que dure mucho vivo. La verdad. Pero, si ese es el caso y duro vivo, pues mola. No sé. Montamos una fiesta. Hostia. El mono se ha vuelto más rápido ahora de repente o algo. Pero, no sé. El mono era todo lento y ahora no. Ahora ya no es todo lento. Ahora me da y todo fuerte. Es un buen de mierda. Vale. La táctica de este combate es escaparse del mono y no gastarse las pociones. Porque si te escapas del mono y te gastas las pociones... No te mata, tío. Y eso no mola. Nunca mola que te asesine un mono blanco gigante, ¿no? Eso no es divertido. No mola, ¿no? Lo que sí mola es bloquearle ahí con la espadita, tío. O sea, tiene un brazo gigante. Un brazo de tu tamaño, tío. Pero lo puedes bloquear con tu espadita porque eres Jesús. Y también puedes hacer esto. Toma ya. Bueno. Pues la cosa es que no me haga mucho daño. Lo cual va a ser bastante difícil porque soy malo. Pero bueno, soñar es gratis, supongo. Bueno, pues ahí está. Muy divertido este épico combate contra un macaco. Hostia, que viene. Ice mecachis. Además me vale correr porque entonces voy a... Si no corro voy a morir brutalmente aplastado por un mono. Y eso no mola, a no ser que seas fan de los monos. Que igual tampoco mola mucho que te aplaste uno, ¿no? Yo soy... No sé, a mí me gusta... No sé. Evangelion. Pero no me gustaría ser brutalmente aplastado por Shinji. ¿Entendéis la cosa? Bueno, creo que es un mal ejemplo. Shinji debe pesar como, no sé, 40 kilos. Igual te ahogas ahí un poco, ¿no? En el culamen de Shinji, pero... Bueno. Cambiamos de ejemplo. Berserk, Berserk. No quiero que me aplaste Guts o su espada. No sé qué sería peor. Bueno. Pues aquí estamos, ¿no? Mira el mono ahí con sus gemidos. Madre mía. Como gime el mono. El mono gemidos. Nunca falla. O no, que hay en el viejo truco de la Super Club. Ice. Vale. Bueno, al menos no me da. Eso está bien. Nada, no me da. Hasta que de repente me da. Es una cosa muy curiosa. Siempre digo, oh, no me da. Y de repente me da. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene la vida. Placa. Placa, vale. Le estoy quitando bastante. Y aún estoy así de pociones. Eso mola. Mola mucho. Molaría tener más pociones. Pero bueno, claro, sí. Cabrón, y molaría ser millonario. Pero no. Pero no lo soy. Jaja, mira el mono. Qué gracioso. El mono simpático. ¿A dónde irá? Puto asco el mono. Con los pedos ahí todo el rato, tío. Hay que ser... ¡Hostia! Mono simpático. ¿A dónde irá? Vale. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Corre. Vale, perfecto. Toma, puto mono. Ahí está. Venga, a tu casa. Va. Está sufriendo, chicos. Vamos a darle. Qué divertida es la... Me ha matado a tu animal, ¿eh? Pero... Madre mía. Me gusta cuando haces ataque... Porque puedo pegarle. Pa, pa. Muy simpático el mono. Hostia. Sí, esta es definitivamente una épica batalla del anime. Sobre todo cuando hace eso. ¡Pioun! Vale, sigo teniendo el timing ahí de puta madre. Hostia. Ya verás que el mono también tiene mi timing. Me va a reventar. Ahí. Malto, mono simpático. Me pregunto a dónde irá. Vale, tengo seis pociones. El tío está medio muerto. Eso mola. Mola bastante. Lo estoy quitando mucha vida. Míralo. Míralo el mono simpático. ¿A dónde irá? Hostia. Verás. Vale, venga, venga. Lo tenemos, lo tenemos. Voy a curarme. Da igual. Son cinco pociones y el combate son dos fases. Espero que sean solo dos fases porque como sea más, igual muero. En la vida real. Hostia, ya, ya, ya me molaría. Bueno, que viene el mono simpático. Corre. Sekiro. Mira el mono simpático. Toma, mono simpático. Está hecho. Esto es más fácil que cagar. Aunque cagar en ocasiones puede no ser fácil. Sí. No sé, estás estreñido ahí. Súper estreñido. Ahí no es fácil cagar, cabrón. Joder, si no es fácil. Cago en Dios. Venga, dos golpecitos y adiós al mono. Espérate, que se viene con las piedras aquí el mono. Madre mía. Puto mono. Venga a tu casa, hombre. Te mueras ya. Lo he hecho bastante bien. Hostia, el cronómetro. Hostia, el cronómetro. A saber cuánto llevo. Dale al mono, dale al mono. Puto mono. Verás, seguro que esto es algún truco para matarlo. Venga, revive ahora. Hijo de tu puta madre. Hostia, que no revive. Ah, sí, sí revive. Joder, sí revive. Me cago en la hostia. ¿Por qué no lo estoy quitando vida? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Qué mono! ¡Ew! ¡Ay! Mono simpático con espada. ¿A dónde irá? Va, esto es fácil. Es como un duelo espachines. Es como el Genichiro. Hostia. No, no. Es como el Genichiro. Al Genichiro le podrías bloquear cosas. Cabrón. Se ha cerrado el juego. Cerró el juego de repente. Lol. Bueno, pues morito todo. Sin duda. Podría haber aprovechado e ir a mirar cómo iba esto de grabación. ¡Placa! Hostia. ¡Ay! ¡Ay, Jesús! Tío, ¿cómo es tan difícil esquivar una espada? Que es pequeñita, tío, la espada, ¿no? No debería ser difícil esquivarla. Es decir, puedo hacer esto y morir brutalmente apuñalado. Toma. Va. Ya tenemos al mono simpático, chicos. Igual me pilla. Hostia, creo que me va a pillar. Va, venga. ¡Mono simpático! ¿A dónde irá? Placa, placa, placa. ¡Ugh! Mono simpático. Te corre, corre. ¡Ja, ja! ¿Qué tienes que hacer ahora, eh? ¿Vas a casearte otra vez en mi cara? Ah, no, que ya no puedes. Que no tienes el culo. Nah, es que está muerto y esas cosas. Hostia, ha funcionado, tú. ¡Qué huevos! ¡Mierda! ¿Por qué le quito tan poco? No, maldito mono simpático. Ah, qué mono simpático. Ahí, toma, toma. Tu cara. Literalmente. Va. Es fácil. Si la clave de este combate es hacer eso. No, te metes ahí, en sus pies. Y le metes. Muchísimo. ¡Hostia, que muero! No, 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 no. Va, venga. Ya tengo la... Ya he ganado. Ya he ganado. Hostia, no. Mierda. Igual no funciona. No, no. No, creo que no funciona. Chicos. Me comentan que no funciona. Es verdad. Hostia, pues creo que no. Me da a mí la impresión de que no funciona. Pero, hostia. Igual muero. Nah. Morir es para abuelitos y gente con enfermedades. Y alguien que se caiga a un pozo o alguna medida, sí. Porque si te caes a un pozo igual te mueres, ¿no? Eso pasa a veces, ¿no? Ya te caes a un pozo y te mueres, ¿no? Es algo común. Like si tú también te caiste a un pozo alguna vez. Pedazo de spoiler, ¿eh? Eh, yo en realidad estoy muerto. Hostia, me he muerto. Joder. Es lo más... No me sale la expresión. Vaya. Me pregunto... ¿Cuánto tiempo llevaré de capítulo? Me lo pregunto tanto que voy a ir a verlo. Nada personal, amigos. Solo voy a ir a ver cuánto llevo de capítulo. Hostia, qué malo. A ver si pongo el termómetro. Hostia, el termómetro. El cronómetro un día de estos. Estaría bien. Molaría bastante. Va, espera. ¿Cuánto llevo? Llevo 10 minutos. Es un buen timing, amigos. Llevo 10 minutos. Sí, me... ¿Qué sabes? Son 10 minutos por combate con el mono. 10 minutos. Así. Vale, voy a poner un cronómetro de 10 minutos. Placa. Y en 10 minutos corto. Y ya está. Listo, amigos. Mono simpático. ¿A dónde irá? Esto sigue grabando. Vamos allá. Sekiramen. Voy a tener que grabar bastantes capítulos de esto. Así que es posible que me pase una hora luchando contra el mono de mierda hoy. La verdad. Y no me mola la idea especialmente. Porque asesinar monos no es lo mío. No sé si es lo tuyo, pero no es lo mío. Asesinar monos es para los... No sé. La gente que asesina monos. Muy chunga esa gente. Me he levantado con ganas de asesinar un mono. Y van ahí al bosque donde se acaban los monos. Y dicen... Placa, placa. Y adiós monos, tío. Pobres monos. ¿Qué cojones te han hecho los monos, tío? Con lo que molan. Que parecen como personas, pero peludas. Pues como yo. ¿Soy acaso un mono? Todo tiene sentido ahora. Aquí mono de mierda. Pues igual en el aire no le quito nada. Va, venga. Lo tengo sin que me haga daño, eh. Ya veréis. Esto está hechísimo. Como los... Como los macarrones. Hostia. ¡Que muero! Nah, sigo vivo. ¿Pero qué haces tirándome piedra? Flipado. Puto mono. ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? Creo que si hace eso, te agarra. Eso no mola. No mola que te agarren. Hostia. Me acaba de quitar la mitad de la vida. Puto mono. Pues igual... Igual estamos en problemas, eh. Mono de mierda. Ven aquí, hombre. ¿Quién te crees que eres tirándome piedras o excrementos o lo que sea que tiras? Ah, casi me pilla ahí. Eso es peligroso, amigos. Si os pilla... Si os pillo un mono gigante... Estáis muertos. La he espalmado. Ha sido un placer conoceros, pero si os pillo un mono gigante, igual morís un poco. Eso no mola. A no ser que seáis... No sé. El tipo que le recortó el presupuesto a los que hacían senogears y esas cosas. Placa, placa. Corre, corre. Mierda, tenía que darle ahí. Toma el culo. Ja, ja. Sabía que era mala idea ir al culo. Molaría una tecnología para que huelas lo que hay dentro de los juegos, tío. Bueno, en este combate no. En este combate no molaría. Pero igual en otro combate. Yo qué sé. Te estás peleando ahí en un baño. En la posible circunstancia de que, no sé, en un RPG japonés te estés pegando con un tío en un baño. Pues mira. Molaría oler ahí a jabón y a baño japonés. O sea, mierda, mola. Es un planazo, tío. Oler a lo que juegas. Puto mono. Madre mía. Te voy a cortar la cabeza, desgraciado. Venga, a tu casa. Más me vale huir de aquí. Va, venga. Aún tenemos siete pociones y el tío ya está casi a mitad de vida. Vamos, que vamos peor que antes, pero tampoco vamos tan mal. Ay, la barra de postura está un poco mal, ¿no? Un poco que me voy a morir dentro de poco. Pero eso mola, ¿no? Porque es una referencia. Es una referencia. Pues no sé, pero... Es una referencia, esa mítica escena de aquel anime cuando el amigo del prota dijo... No sé, no voy a morir. Y al final sí que se murió. No estoy mencionando ningún anime en general, pero seguro que en algún anime pasó eso. Porque siempre pasa eso, ¿no? Creo que Bart lo había dicho. Aunque no murió. Eso mola. Porque, ¿sabes? No murió porque es Bart. Si no fuera Bart habría muerto. Muchísimo. Qué grande Bart. Además no era un anime. Era ese no years. Mira el mono. Qué gracioso el mono. Cuando hace eso le pueden meter 27 golpes que no se da cuenta el tío. Está ahí y dice... Hostia, igual me están pegando. Pero lo dicen... Ah, igual no me están pegando. Muy simpático este mono. Pero aún así me pregunto a dónde irá. Hostia. ¿Se está pasando con las piedras o me lo parece a mí? Quiero decir, me ha tirado como 15 piedras más que en el combate anterior. Vaya con las putas piedras, eh, mono. Debería ponerle un nombre. Quiero decir... ¿Cómo le llamo? ¿Mono? ¿Mono de las piedras? ¿Mono de los excrementos? Seguro que se come su caca, tío. Hostia, no. Si se la comiera no tendría cosas que tirarme, ¿verdad? Dino es un mono simpático. ¿Te comes tu caca? ¿Qué hace, tío? Todo fumado el mono. Madre mía. ¿Quién te enseñó a luchar? ¿Un prota de Shonen? ¿Por qué? Porque los protas de Shonen, a no ser que ese Shonen sea, no sé, yo-yo, se pegan y dan voltaretas y otras cosas. Hostia, igual muero. Ah, no. Que el tío es tonto. Yo iba a pegar a otra cosa. Que no es hostia. Me ha pillado, mira. Ay, pues igual muero. Ah, es verdad. Que aquí no hay daño de caída, tú. Corre. ¿Dónde ha ido? Ah, míralo. Ahí está, qué majo. Va, cinco pociones y ¡ay! Qué dolor, amigos. ¿Me ha tirado una piedra? Me ha tirado una piedra. Pesado con las piedras, eh. Te están pasando, capullo. ¿Dónde sacaste tantas piedras? Le duele la espalda, tío. Pobre mono. Está viejito. Igual no le duele la espalda. Solo que, no sé. No tiene cabeza. O se la cortaron. O se la corté yo. No sé. ¿Por qué al mono le vuelve a crecer la cabeza? ¡Se la ha cortado! ¿Qué tiene otra cabeza? ¿De dónde sacaste la otra cabeza, tío? Dímelo. Yo quiero una nueva. ¿Qué va? Si se quiera es guapísimo. ¿Por qué querría una cabeza nueva? Va, venga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma. 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 Vale. Bastante fácil. De hecho, ya no está llegando a la segunda fase en la que se empieza a hacer volteretas. Lo cual quiere decir que estoy yendo muy rápido. Toma. En tu casa. Desgraciado. Vamos a... Igual si le rompemos la cabeza o algo. Esto es ejecución, si no, es un trole tremendo. Si pillo la espada aquí. La espada es de mi tamaño. ¿Quién llevaba esta espada, tío? ¿Guts? Mira, si me subo al mono. Vale. Hay que pegarle y salir corriendo. Pegarle y salir corriendo. Pegarle y salir corriendo. Ah, no. Que no le hago daño. Vale. Magia. La magia de la amistad, chicos. Va. A por él. Yo. Espectacular. Espectacular su golpe. El mío, ¿no? Que no le he dado. Venga, va. Super igual al combate. Perfecto. Ya está. Esto está ganado, chicos. Sin problema. ¿Qué hago? Me acabo de meter en... Me acabo de meter en el campo de terror. El campo de terror. Eso no era de Evangelion, tío. Sí. Sí. Veamos. Vale. Vamos a hacer la mítica táctica de quedarse en frente al enemigo y mirarle. No, no funciona. No tiene... No tiene... No sé dónde mirarle. Es que no tiene cabeza. Los jóvenes de hoy en día. No sé con qué piensan, tío. Los jóvenes simios de hoy en día. No sé. No sé cómo es que piensan si no tienen cabeza. No, pero claramente es una... Es el poder de la espada esa. Que está como súper maldita y esas cosas. O sea, ¿alguien lleva esa espada, tío? Seguro que fue mi bisabuelo Carlos Sekiro V. ¿Por qué sería quinto si el Sekiro no es un príncipe ni nada? No sé. Pues quinto... Quinto en la competición mundial de comer huevos. La clave es no pegarle en el aire porque cuando le pegas en el aire quitas entre 0 y 2. Y eso no mola. ¿Veis? Ahí le quito lo suyo. Está bien. Está divertido. Es una buena cantidad de daño. Mola bastante. Pero... Cuando hago otra cosa, pues no le doy. Y le quito poco. Pero él a mí sí me da porque... Su espada es cinco veces más grande que la mía. Una pena. Pero bueno, siempre... Tendremos la tranquilidad de que no es más grande que la del jefe del pueblo. Eso mola bastante. Porque el jefe del pueblo sí que tiene una gran habitación. Entonces viene por aquí. Hay que pillarle la espalda, como en Dark Souls. Ya está. Le pillo la espalda. Esto es más fácil que cagar. Lo pillas, cagar. Porque el puto cerdo se echa pedo. Casi muero. Vale, la cosa es pillarle la espalda. Pero la cosa también es no morir. Eso es puntazo siempre. No morir. ¡Au! Amigo, eso me ha hecho daño. Espérate que ya vuelve. ¡Qué pesado! Cállate ya de una vez, ¿no? Bueno de mierda. Si hago esto no me da. ¡Oh, lul! Vale, voy. He muerto. He muerto. He muerto. Y ahora os contaré una historia. Una historia. Había una vez un... Un pintor en una villa. Y un día vino un meca y va. Hostia, mierda. El oferente... ¿Cómo qué? ¿Quién tiene? ¿Oferente stock? ¿Qué es eso? En algún lugar se escucha una tos. En la tos. Resuelvo a alguien que está a punto de morir. Me caches. Parece alguien que se encuentra cerca de los charcos venenosos. Se esfuerza por hacer ofrendas a aquellos quienes Buda no puede salvar. Tener este objeto. Reduce la posibilidad de obtener ayuda en B. Sí, qué bonito. Tener amigos para esto, ¿no? Ni siquiera sé quién es. Pues nada. 20 minutos. Venga, no he llegado aún. Entre que cierro el juego, pues mira. 20 minutos. Ha estado divertido. No he hecho nada. He muerto. Dos veces. En el próximo vídeo. Intentaré morir solo una. O ninguna. Eso sería muy bueno. Sería muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Espectacular. Como... Como Leyendo of Galactic Heroes. Bueno, no tanto. Nunca. Pues vamos a cerrar el juego. Y luego lo volveré a abrir. Y volveré a grabar otro capítulo. Qué divertido esto. Y creo que voy a retomar Dark Souls. O sea, vosotros ya sabréis si he retomado Dark Souls. Pero bueno, da igual. Que el día anterior a este igual he hecho un directo de Dark Souls. Igual no. Pero tenía planeado hacer uno. Así que igual lo hago, no sé. O lo hice, no sé. Da igual. Venga, nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!